Latino, Latino Un saludo a mi gente que siente el sabor en su sangre Desde latino con orgullo seguimos Demostrándole al mundo nuestra cultura Desde Panamá pasando por El Salvador Honduras, Venezuela, Colombia y la Rivera Brasil, Perú, Argentina, el salón se cultiva Uruguay, Paraguay también en la movida Latinos bien arriba, se escuche en la cima Es el mundo, somos millones entre los mejores Sangre guerrera se siente por mi tierra y sus alrededores Orgullo demuestro con el corazón intenso Todos saben que tenemos respeto De ganas conocernos, esto es América Latina Mujeres bellas y aquí la sienta no termina Mi gente bendecida, amo mi cultura y mi familia Vamos todos para arriba Por todo el mundo estamos, latinosamericanos Sangre guerrera, a nuestros ancestros representados Pueblo viguero, sangre y corazón de hierro En todas sus fronteras, revolución primero Fuertes como el acero, continentes salvajes Con extremos parajes, orgullosos de ser lativos Con fuerza y coraje, seguimos vivos Y muy activos, luchando con más fuerza Para terminar con nuestras diferencias Estamos bien unidos, nunca seremos vencidos Tenemos que darnos cuenta de quién es el enemigo Latinosamericanos, somos todos amigos Y estoy agradecido con mi lengua y mi cultura Yo he sido bendecido, no te quedes dormido Que te lleva a la corriente Latinosamericanos, represento a San Amor Latinoamericanos, por todo el mundo andado Latinoamericanos, juntamente respetados Latinoamericanos, estamos preparados Sangre de guerrero Dedicada para todos mis hermanos Latinos unidos, alcemos la mano Pa' mi raza, chicanos y mis mexicanos Pandilleros, peloteros y mis marihuanos Por todo el mundo, somos respetados El orgullo del latino por el mundo se ha mirado Desde Japón hasta la China Allá por Brasil y Australia Quieren de esta vida, de esta vida loca Que a todos les toca Como un toque de mota, bolladita como coca Mi cultura y el estilo Checa los tatuajes y los caquis Papi siempre al río Siempre ha sido fino, clase y distinguido Solo puros poderosos se sientan conmigo Así te digo homie, eso es el estilo La fina es siempre orgullosa, cántalo por mi Latinoamericanos 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 Total Oiga, tata, ¿de usted hace cuánto empezó a trabajar? Así, el año 41 22, 23 Se estudiaba y llegaba a trabajar en los años Porque el día sábado me pagaba, las semanas Iba en la mañana al colegio, almorzaba y venía a trabajar Me hacían hacer esto, hacer esto Y el día sábado me daban 30 pesos Y al cine, por el lado, por el lado Como en 16 años Hay 13 años Más o menos como en el año 43 43 La vida se vive una vez Piensa bien lo que vas a hacer, mantente de pie Y sigue luchando por tus sueños Todos lo podemos lograr, yo sé que no eres capaz Perdigue la felicidad y no el dinero Recuerda lo que estás primero Por la familia dalo todo Y por tu sueño mucho más No debes dejarte derrotar perro Cada día me levanto temprano y pienso En tener paciencia me concentro Cada minuto, cada segundo Y cumplir mis sueños Seré más fuerte que cualquier guerrero Espera que ya llego con el éxito en mis manos Con la ayuda de mi hermano Luchando por ser el mejor Personas de conores Percibiendo lo mejor Cada día me levanto a cumplir mis sueños Nadie dijo que sería fácil Decían de abuelo Todos luchan por ser el primero Y yo solo busco poder cumplir mis sueños Cada día me levanto a cumplir mis sueños Nadie dijo que sería fácil Decían de abuelo Todos luchan por ser el primero El primero es todo busco Y destruir mis sueños Así es como lo hacebo Presidiendo muchos sueños Por el ser verán sin talento Yo no te miento 24 si es el rap game Todos luchan por hijos hermanos Silvan, siguen de pie en esto Yo siempre sumo, nunca resto No me han ganado respeto Más de nueve años No soy en vano Fíjole y me mantengo marihuana Aquí el rock me llamo Chile no represento Para llegar mis sueños No le aparento nada al resto Soy como soy Un hombre honesto Que la música recorre por su mente Y por su cuerpo Por eso me he convertido En un MC experto Un maestro Mirando para arriba a los latinos Con toda mi rap Con que no metas cada día Estás sufriendo pendaños de la fría Para alcanzar la cima Con la ayuda de mi familia Cada día me levanto a cumplir mis sueños Nadie dijo que sería pa' Decía mi abuelo Todos luchan por ser el primero Y yo solo busco poder Suplir mis sueños Cada día me levanto a cumplir mis sueños Nadie dijo que sería pa' Decía mi abuelo Todos luchan por ser el primero El primero Solo busco Suplir mis sueños Cuando todo está perdido Y no encuentres tu camino Escucha bien lo que te voy a decir Tú sigue Y alcanza tus sueños Y no te dejas miedo Solo intentalo una vez más Y ya verás Y ya verás Como se hace la realidad Alcanza tus sueños Cada día me levanto a cumplir mis sueños Nadie dijo que sería pa' Decía mi abuelo Todos luchan por ser el primero Y yo solo busco poder Suplir mis sueños Cada día me levanto a cumplir mis sueños Nadie dijo que sería pa' Decía mi abuelo Todos luchan por ser el primero El primero Solo busco Suplir mis sueños Suplir mis sueños Tú quieres vender drogas Abrarme de pistolas En mis dos me dejo y yo Si Dios lo sabía Yo vengo Dezacomundo Tengo cinco pillo King y barrio solo Conozco muchos como tú Como yo Solo quiero Cambiar la actitud De mi sector Muchos de madre peor Muchas drogas Por montones Pejos como tú Usándose las de macones Se estrenzan el pelo de colores Parecen maricones Si no tienen los propones Tienen a sus hijos Hijos de puta No tienen excusa Trato de ser un mejor hombre Para mi familia Un guerrero de morrera No quiero tus mentiras A tu lado Que le van a ser ¿Cuál es la diferencia Entre tú y yo? Yo solo quiero ser Una mejor persona Tú quieres vestir la moda ¿Cuál es la diferencia Entre tú y yo? ¿Cuál es la diferencia Entre tú y yo? Yo solo quiero ser Una mejor persona Tú quieres vestir la moda ¿Cuál es la diferencia Entre tú y yo? Yo solo quiero ser Una mejor persona Tú quieres vestir la moda Aparentar con otras personas Mi sueño es mi onda Yo te recudio mi humildad Mi mejor orgullo Y así mi talento Se mantiene de pie Tienes que saber Que ya no trabajo mejor Soy el perro Bravo del sector Y el delidor de vos Campeón a la hora del rap Campeón a la hora del rap Campeón a la hora del rap Tienes que juegas 32 años de vida Del cariño Del cariño No sirva Mi nombre es Francisco 985 Soy la amenaza Para cualquier mentira Sobre todo la mierda Que a tu lado Se respira Que a tu vida Así vivo mi día Te acuerdas Y no directo a la cima ¿Cuál es la diferencia Entre tú y yo? Yo solo quiero ser Una mejor persona Tú quieres vestir la moda ¿Cuál es la diferencia Entre tú y yo? ¿Cuál es la diferencia Entre tú y yo? Yo solo quiero ser Una mejor persona Tú quieres vestir la moda La diferencia Entre tú y yo La diferencia Entre tú y yo Es que yo hago la música Solo por amor y diversión Sin esperar jamás Nada a cambio Pero tú en cambio Solo quieres brillar Por eso viene a la moda Tú siempre vas a estar No hay oportunidad No hay lealtad No tienes nada Bueno que adoptar Movimiento Quieres un movimiento No entiendes nada de esto Estúpido pendejo La diferencia es abismante Esto del rap Recorre mis ángeles Me llaman Mr. Zagre Entra en tus mentiras No para andar en los brazos Tu estúpida película Nadie va a comprarte Eres un ignorante Con delitos de grandeza Pero está buscando Que coge un privado Te corto la cabeza Tu sueño del brazo Solo eres la maleza Solo eres la puta maleza Esa es la diferencia Entre tú y yo 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 La cosa es evidente Los abusos no paran La iglesia y el gobierno nunca dan la cara Ellos sienten Pero la maldad Siempre se parece más cara Porque es evidente No más femicidios Suicidios Maltrato animal Los abusos de poder Tienen que parar Basta ya La sociedad está cansada De excusa Vamos a la lucha La voz del pueblo Se escucha Criminación y racismo Son sinónimos De egoísmo Y individualismo La unión hace la fuerza Y siempre recuerda Que el trabajo En equipo Siempre es mejor Para terminar Con el abuso Y la injusticia Denunciemos Dejamos valor Los abusos tienen que parar Pedimos respeto Y más igualdad Más igualdad Busco impunidad Basta de violencia Intrafamiliar Basta ya La intención No deja avanzar No deja avanzar En la sociedad Más inalcable Queremos entregar Paz y amor Solo un mensaje especial Basta de desigualdad Basta de abuso Yo quiero escuchar Más mentiras Más injusticia Es tan absurdo Pero sin embargo Seguimos sometidos En un movilito oscuro En la habitación El servicio de salud Es una mierda Yo te juro Mira cuando dicen Que el mundo es tuyo El sistema Muchos se ahogan En un gato Sacrificándolo todo Cambio y entiendo Tú entiendes Lo que estoy diciendo La violencia Intrafamiliar No lo entiendo El sistema Va cayendo Hace tiempo Con su mismo A la gente Va consumiendo Si no siguen robando En las altopistas Todo el cien El vicio por dinero Cada vez es peor No creo que más adelante Seamos Los abusos Tienen que parar Pedimos respeto Y más igualdad Hacen sin datos Con impunidad Basta de violencia Intrafamiliar Basta ya La discriminación No deja avanzar No deja avanzar Con un gato de la sociedad Y así más Les queremos entregar Un mensaje especial Les queremos entregar Un mensaje muy especial No más abusos Hasta allá Exigimos más respeto Y igualdad La cosa es evidente Mueren más mujeres Y la iglesia miente Todos lo sabemos Pero nada es diferente Hablamos los ojos Y seamos conscientes Y yeah Lo más abuso Masacran animales Para frijos de lujo La naturaleza está de fruto Todo cada vez es más injusto Basta ya de abuso Ese es mi punto Creando conciencia Poniendo las cartas Sobre la mesa Apuntando sobre A la gente que piensa Se dan cuenta De cómo son las cosas Que las buenas intenciones Nunca sobran Los abusos Tienen que parar Pedimos respeto Y más igualdad Más igualdad Asesinatos con impunidad Basta de violencia Y trago a mi Basta ya La discriminación No deja avanzar No deja avanzar Conciencia en la sociedad Cuidado de lo que Queremos entregar Con el corazón Un mensaje especial Les queremos entregar Un mensaje muy especial No más abusos Basta ya Exigimos más respeto Y igualdad La cosa es evidente Mueren más mujeres Y la iglesia miente Todos lo sabemos Pero nada es diferente Abramos los ojos Y seamos conscientes DJ 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 Sigue luchando por lo que quieres Alcántate un sueño Así que tengas mucha suerte Ya eres fuerte Siempre con el puente Mantente enfocado Y para lo que sea Estén preparados En la vida En la vida nada es gratis No es nada fácil Traer adelante Hay que ser duro Y motivar todos los muros Que no te dejan avanzar A ver lo bueno Tienes que esperar Hay que tener aguante Si es que no para adelante No hay que tener aguantar No hay que tener aguante No hay que ser duro Y que no se te dejan avanzar No hay que ser duro Y sin ver No hay que ser duro Persigue tus sueños, mantén la fe Sigue luchando por todo lo que quieres Sigue intentando de conseguir fuerte Sigue luchando de un reto fuerte Mantén tus sueños, si quieres que hacer Te deseo mucha suerte Para hacer las cosas bien Mantiente el movimiento Date el tiempo necesario, bro Tú sabes lo que digo yo Al pasar el tiempo, demuéstrame lo que has aprendido Demuéstrame que la paz está contigo Que persigue los sueños que tienes de niño Tienes que tener mucha fe en tu camino, bro Despierta, que las puertas están abiertas Hora de ponerte manchas y descanso Vamos avanzando aunque el trayecto se pone complicado Traiciones de por medio, amigos con interés Tranquilo que todos pueden Y lograrás hacer que darle la mano al destino Sigue luchando conmigo Aún no te pasé a dotarte para llegar a los objetivos, bro Sigue luchando por lo que quieres Sigue intentando yo sé que puedes Sigue luchando por lo que quieres 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 Sé tus sueños que te suelten Yo a tu Silva, tu brother Un rap gang, chicos latinos, bro Estamos sur de la capital Y aquí está mi amigo de Chile, bro La bebida life inside, bro I heard it through the great wine That you are Mr. Player I'm about to lose my mind Mr. Player, player Mr. Player, you are so fine You are so fine I heard it through the great wine That you are Mr. Player I'm about to lose my mind Mr. Player, player Mr. Player, you are so fine You are so fine But it's me, baby No sea todo lo que él dice No, baby Nos he estáis He's in the wild Contesta conmigo, quiere el exalubador Que llega conmigo, que viene el paso Que vive el corazón del hijo Entiéndelo Así es, soy yo el jugador, me nací con esa condición Tu falso amor me convirtió, me enfrió el corazón Soy una víctima de una relación, basada en una historia real Nunca tendrá que pasar para entender mis palabras Y nací precisas como una daga al corazón Barajo mis opciones, para ganar tu aporte Aunque mereces compasión, Dios el trabajo Me engañaron tanto, que con mi encanto estoy hablando Tu estado mojado, siento como el olfato de jugador Jugar ni malas hechas, ante todo tengo mucho respeto Tranquilo y elegante, siempre de blanco guante Así que no hay huellas que me delan Ya quieren controlarme, no voy a dar pie allá Siempre me duro conmigo Tu serás todo lo que él dice, él te puede enamorar Yo confieso en tu sonrisa contigo Y confiar en el sol Y es porque Ni juega no Estás suelto Él tiene el corazón frío Y por eso no es el cual Entiéndelo Yo soy un juega, jugador número en uno Estilo callejero, pero elegante como ninguno Se busco señoritas como hago mi rap Rap, rap, top y seguro Yo soy un profesional, un dancer del amor OG Love es mi condición De jugador, de ganador No creas todo lo que él dice, él te puede enamorar No creas todo lo que él dice, él te puede enamorar Y tú, no le creas No, no le creas No, no le creas Cuando vengas Cuando vengas A su silva A su silva A su silva A su silva A a a a a a a a Siempre hay tiempo Para hacer las cosas bien Muy bien, bro A a a a Que ningún desafío le asusta, decidido por la vida, cambiando tristeza por alegría, cosas malas en cosas positivas, aún no estás a tiempo, cada niño tiene un talento, tira para arriba, no te eches a morir, tienes que decidir la vida que quieres vivir, confía en ti, cree en tu potencial, apuesta ganando, tu tienes el control. Tengue en ti mismo y nunca te irás a la vida, aguda y viento, vayas en las botas bien, y sé tú mismo, lo importa conmigo. Estás a tiempo, más pared tarde que nunca, busca tus sueños, aún estás a tiempo, de cambiar tu vida, todos podemos, aún estás a tiempo, aprende de tus errores, nadie es perfecto, aún estás a tiempo, combate a tus demonios, no tengas miedo. Si queremos podemos hacerlo bro, aún estás a tiempo, no es el momento, basta de perder el tiempo, basta de lamentos, sabes que tienes talento bro, y aunque estés confundido, necesariamente tienes que vivirlo, para tomar el mejor camino, con paciencia la experiencia se incrementa, recibe una mejor decisión, encuentras así es la vida, cambia el pensamiento oscuro, por solo de alegría, felicidad, amor y hermandad. Nadie como tú lo puede hacer igual, confía en ti, darte una oportunidad, tengo fe que no vas a fallar, si lo haces no importa, decir lo que ocupe el daño o más, para pasar a la historia, de todas formas, siempre estás a tiempo, danas y mágicas. Aún estás a tiempo, más vale tarde, que nunca busca tus sueños, aún estás a tiempo, de cambiar tu vida, todos podemos, aún estás a tiempo, aprender de tus errores, nadie es perfecto, aún estás a tiempo, combate a tus demonios, no tengas miedo. Aún estás a tiempo, así es bro, aún estás a tiempo, de poder cumplir tus sueños. Nadie es perfecto, lleno de tus errores, vuelve a hacerlo. Basta de calumnias, basta de sobornos, basta de injusticias, basta de muertos, basta de robar, basta de oscurecer el torno. Basta de calumnias, escúchame rogar, así me informo, quítame los ojos, después te despabilo, un par de kilos derribas con peso, caribe grueso, hace años me gané el respeto, pendejo, 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 pendejo. Manipulación de las noticias, solo mentiras, escucho todo el tiempo, el dinero está volviendo al pueblo, el dinero sin más, no cogeas, alguien no vive en ese estado de alto por tonazos. Si eso no ha terminado sin mostradoras, conchas para protestar eso, a mi yo yo nunca vi, la corrupción, la legalización, la prostitución, el caso médica, vengan compilaciones para seguir robándonos. No superen sin pensar, para no poder protestar, basta ya de tantas mentiras, y la santa somos todas. La derecha o la izquierda, en la misma merda, pero con ningún dolor, todos los enemos de Estado son manipulados. Bastas de quinteras, bastas de miseria, quiero violar, lo que desea, daremos pelea, quiero más oscuridad en las fronteras, quiero la paz, en todo el planeta. No superes, manipula los medios, por eso es que nos dicen que están impiéndole, están cubriendo. Basta de calumnias, basta de soborno, basta de justicia, basta de morbo, basta de robar, basta de oscurecer el entorno, escúchame rapear así que entorno. Basta de calumnias, basta de soborno, basta de justicia, basta de morbo, basta de robar, basta de oscurecer el entorno. Escúchame rapear así que basta de tanta mierda en tu cabeza, si eres creyente reza, que esto recién empieza, en este mundo en decadencia. Aprende de tus propias diferencias, y marca la diferencia, ten paciencia, basta de abuso, basta de violencia, basta de dinero sucio, basta de gobiernos corruptos e infusos. Que jamás piensan en la gente, sino en el lucro, asesinato, y nadie nunca supo. Quieren tener el control absoluto, revolución contra todos esos putos. Basta ya de guerras, basta de miserias, basta ya de trato, basta de la madre tierra, basta de mentiras, basta de sufrimiento, basta de todo lo malo que está sucediendo. Basta de calumnias, basta de soborno, basta de justicia, basta de morbo, basta de robar, basta de oscurecer el entorno. Escúchame rapear así que informo, basta de calumnias, basta de soborno, basta de justicia, basta de morbo, basta de robar, basta de oscurecer el entorno. Escúchame rapear así que informo. Basta de calumnias, basta de morbo, 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 basta de morbo. Calibre grueso, hace años me gané respeto, pendejo, 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 pendejo. Basta de calumnias, basta de morbo, basta de morbo, basta de morbo, basta de morbo. Basta de calumnias, basta deNovia García. Alrelado del mundo tenemos nuestro acento, una cuota de lealtad para quienes conmigo están. El Estado, el H Maps, el H de las balas, nada del vecino y el diseño no ha sido pala a kilómetros y en donde sea. Creo que dentro de nosotros sabrán lo que está pera, algunos niños levanten la mano quién está conmigo? Migo a los cuatro pies, porque nos estamos reuniendo Esperen tranquilos, pero estén muy atentos El movimiento está creciendo, una revolución La guerra continúa, y como vamos a parar la lucha Tenemos toda la expresión, el sabor Saben la gente que nos escucha Como dice el sombra, mantente lucha Tentamos los hermanos, quiero que puchen nuestra voz Latinos unidos, jamás seremos vencidos Para dar la pelea, hemos nacido Somos vices, poderos, como lo hicimos Latinos unidos, revolución hemos traído Para dar la pelea, hemos nacido Somos vices, poderos, como lo hicimos Latinos unidos, jamás seremos vencidos Revolución hemos traído Rap en español, para los niños Latinos siempre fuertes, superando cualquier desafío Por todo el mundo somos miles de flores Revolucionando banderas, traspasando fronteras Latinos americanos, destruyendo una nueva guerra Para, por nuestro continente Podrino en el lugar, corazón y en la mente Es la mente, es la mente Es la mente, es la mente Representando más a la fin hasta la muerte Certeras, de ánimos del mundo y al sur del continente Hoy Dios es de mi pueblo, trabajador y valiente Y puede lo que cueste, lo que cueste Latinos unidos, jamás seremos vencidos Revolución hemos traído Rap en español, para dar la pelea Latinos unidos, jamás seremos vencidos 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 Te lo presentaste en nuestra tierra hasta la puerta Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga ¡Gracias por ver! 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 alcance, las aparienzas engañan, no te relajes, cada acción tiene su consecuencia, el que busca siempre encuentra, cada uno tiene sus pruebas competencias. Cada acción tiene su consecuencia, más que actitudes, cosas de conciencia, ya tengo mucha evidencia, acción y reacción es la cuestión, y recuerda siempre que para ti la solución, cada acción trae su consecuencia, todas las preguntas tienen su respuesta, y así es seguir el buen camino, forjar un destino mejor, y disfrutar de hoy. Cada acción trae su consecuencia, todas las preguntas tienen su respuesta, tratan de seguir el buen camino, forjar un destino mejor, y disfrutar de hoy. Es suficiente, fue lo que ya hemos vivido, es lo que hemos aprendido, te quiero contar, que estoy tranquilo, pues hace tiempo ya lo había decidido baby, no creo que seas parte de mi camino, me amoren adelante, seguido en busca de mi destino. Amor mío, quiero que entiendas, que lo nuestro no tiene vuelta, solo lo te de de las experiencias vividas junto a mi, te hice feliz, valió la pena, entregué las herramientas perfectas para que no jueguen contigo, tengas una vida plena. Sabido lo que te puedo entregar, entregar, ya nada más, ya nada más, te deseo lo mejor, buen viaje, buen viaje, de mi pasado ya lo sabe. Nuestra historia llegó a su fin, esto es por mi y también por ti, no quiero seguir fingiendo nuestra felicidad, no es sano inventar baby. Nuestra historia llegó a su fin, esto es por mi y también por ti, no quiero seguir fingiendo nuestra felicidad, no es sano inventar baby. No es sano para ti ni para mi, forzar las cosas, estamos claros que lo todo es color de rosa, los problemas surgen a cada instante, lo mejor es alejarme y que tengas un buen viaje, es hora de encontrar la paz, lo nuestro no funcionó, no fuimos capaces de estar juntos, ya es suficiente, pondremos fin a este asunto. Estoy tranquilo en busca de mi destino y me quedo con lo aprendido y los bellos momentos vividos, esto es por mi y también por ti, te echaré de menos pero voy a seguir. Nuestra historia llegó a su fin, esto es por mi y también por ti, no quiero seguir fingiendo nuestra felicidad, no es sano inventar baby. Nuestra historia llegó a su fin, esto es por mi y también por ti, no quiero seguir fingiendo Nuestra felicidad, no es sano inventar baby. Necesito mi libertad de todo, para cumplir mis sueños y seguir teniendo logros, te deseo lo mejor en tu nuevo camino, nuestra historia llegó a su fin, yo te lo digo, no quiero seguir fingiendo nuestra felicidad, no es sano inventar baby. No, 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 no. No sirvas hermanos, rap en español, 5, 6, 12 anos, somos de Santiago. Las cumbres de cemento, bien conectados, raperos y marihuanos, historias de calle, vida de barrio, letras en castellano, para que mi pueblo entienda de que estamos hablando. Unidos como hermanos, estilo chileno, todo el mundo sonamos. El lugar es muy lejana, pero el flow callejero es el mismo y aquí estamos. Sur Silva dos hermanos, legendarios en mi pueblo, los latinos representamos. Sur Silva de hermana, música independiente, guerra, soldado. Sur Silva de hermanos, latinos, raperos, primers y marihuanos. Sur Silva de hermanos, haciendo conexiones por todos lados, Los labros dos hermanos, historias de calle, vida de barrio. Sur Silva de hermanos, sur Silva de muchos lugares, somos de verdad. Hace varios años, estamos forjando, somos firmes, también muy honrados. Somos millones y estamos progresando, en la historia queremos la gloria, la gloria. Siendo reconocidos, dando un alivio al pueblo, a través del ritmo nuestro movimiento. Papá de la vieja escuela, en estos tiempos, viejos certeros, primeros en la liga. De nuestra sangre latina, de firme viejo, hace rato que no creo el cuento. Me encuentro con mis camaradas, mi hermano es sangre. ¿Qué pasa hermano? Por la cuadra, su rap dispara. Le decimos en tu cara, que todo cae por su propio peso, todo sube por su propio esfuerzo. Cada uno sabe como ganarse el respeto, el desespero. Sur Silva de hermanos, latinos, raperos, primers y marihuanos. Sus Silva de hermanos, haciendo conexiones por todos lados, los dos hermanos. Los dos hermanos, latinos conectados de Santiago a California, siempre marihuanos tienen la fórmula, raper español poderoso como bomba. Los dos hermanos, latinos, raperos, primers y marihuanos. Sus Silva de hermanos, haciendo conexiones por todos lados. Los dos hermanos, historias de calle, vida de Barbie. Sus Silva de muchos lugares somos respetados.